Le di una pata al bate acabado de despertar y el bate me dio dos patas pa atrás Le di una pata al bate acabado de despertar y el bate me dio dos patas pa atrás Dos pa' atrás, tra, 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 No quiero fumar desde que me despierto Dejo un bate preparado y duermo con el ojo abierto Que maldito bobo, ya no quiero coro Pa' cuando le meta fuego tenga que fumar yo solo La sasa yo la ligo congelada Después de una pata acabado de despertar Parece que fue un podato Tengo una nube llena de humo dentro del gato Me preguntan que si estoy en vicio, pero de hace rato Le dio una pata, al bate acabado de despertar Y el bate me dio dos patas pa' atrás Le dio una pata, al bate acabado de despertar Y el bate me dio dos patas pa' atrás Dos patas, tras, 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 tras. Y el bate me dio dos patas pa' atrás Cuando me da pata había feno al bloque Por el brillo de la chin tengo un par de pen con sofoque Una fire con terri pa' el que sea loque Le dimos tumba a la coné, nos cansamos de coger trote Le dimos pata al bate como que estoy jugando soccer Los ojos tan rojos por culpa, los paparazzis Ella que prive en serie en tano se pone la asice Quiere que se lo meta y que más nunca se lo saque Que si el mono se me estrepa, lo apego de un peñonazo Yo se lo pelo y me pide que le dé el paso Perdóname mami, estoy ligando, lío en el vaso Y borra los mensajes con tu marido, no quiero un caso Me dio una pata, al bate acabado de despertar Y el bate me dio dos patas pa' atrás Le di una pata, al bate acabado de despertar Y el bate me dio dos patas pa' atrás Dos pa' atrás, tra, 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 tra Dos pa' atrás, tra, 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 tra Dos pa' atrás, tra, tra, tra Y el bate me dio dos patas pa' atrás Le di dos patas al bate, me enganché el local del pata pa' la nota Yo estoy que ni lo enrolo, tengo alguien que me lo enrola pa' matar Cada rato yo no le puedo bajar Y más si lo ligo con un blue, lo que me da pa' detonar Manito, de verdad, tú crees que relajando, ¿qué? Siempre para el norte y mató los mochis singando No pienses que estoy lacking, tengo los suros backeando Con luz verde, que si frenan los res y van soltando En una nube fumigando, no tenemos discreción Coronado, a mí me sale, yo lo hago por diversión Yo, no estoy roncando Llamo a mi man con su mansión, no vengan con demás Que somos malos que la situación Le di una pata, al bate acabado de despertar Y el bate me dio dos patas pa' atrás Le di una pata, al bate acabado de despertar Y el bate me dio dos patas pa' atrás Dos pa atrás-tra-tra-tra-tra Dos pa' atrás-tra-tra Dos pa-dos pa' atrás-tra-tra-tra Y el bate medio dos patas pa' atrás Dos pa' atrás-tra-tra-tra Dos pa' atrás-tra-tra-tra Dos pa' atrás-tra-tra-tra Y el bate medio dos patas pa' atrás Estoy notando de lo que todo mundo anda escapeando Llevo dos y eso comenzando María acabando Me tiene malo coño cabeceando Juana me lo dice que es pa' donde estoy mirando de verdad Despierto de una vez le doy patada Nunca ando sobre porque me he dado pa' atrás Ratatá, ahora yo me voy a Cicalá Menores a quien se dola si no, no voy pa' allá Pásala, se veje visto, amiga Buscando que la choque y me la robe pa' más cima Le tiré tres muchachos y le diga mala mía Tú que yo te he casado y lo mío es con María Yo, Luba El mimo de siempre Yo, Yai Yaga Yai, somos nosotros Cala o qué Rías, es lo que deja su maldita gana A mí me importa esa maldita mierda ¿Qué es lo que? Ando con Michael Pong, americano Arreglame los cordones Ando con el C No me estoy topando, ponme crema Arreglame la trenza Ponme roller, el niño malo Todos los tígeres, todo el mundazo Denme saco de banda, ando con Lumi Pero maldita sea del diablo Brian 24 Records Brian 24 TV Show El mimo de siempre El diablo, ¿y cómo que yo estoy grabando? ¡Ay! merry, llevarla Gracias por ver el video.